El día de hoy te voy a dar tips para no fallar en la canalización. Primer tip, y este es el que vale oro en realidad, debes saber que nada es perfecto, que por más que tú domines todos los tips que te voy a dar, por ahí vas a fallar y no te sientas mal. Siempre va a haber una vena muy difícil, un paciente muy difícil, en el que vas a tener que pedir ayuda. Y pedir ayuda no significa una señal de debilidad, así que lo único que tienes que hacer es practicar y practicar y practicar, y sin desanimarte. Ahora sí, empezamos con todos los tips. El primer tip, y muy importante, es que debes utilizar el Avocad del calibre adecuado. Si es que vas a canalizar de repente a un recién nacido, pues tiene que ser el Avocad con el calibre correspondiente. Si va a ser una vena de un adulto mayor, tiene que ser una vena adecuada para un Avocad adecuado. Si tenemos una vena de gran calibre y tenemos que infundir grandes cantidades de líquidos, tiene que ser un Avocad también grueso, por ejemplo, número 16, número 18. Entonces, como pueden ver, el calibre del Avocad va a ser dependiendo de la vena de nuestro paciente y de lo que se quiera realizar. Miren aquí, nosotros vemos que acá tenemos el Avocad. El Avocad está compuesto por el plástico, que es el teflón, y por la parte metálica, que es la guía. Ahora, mucha gente lo que hace es hacer esto, miren, comprueban, dicen, no vamos a comprobar que esto se retraiga. Y no, no es adecuado realizar esa práctica. ¿Por qué? Porque cuando nosotros realizamos esa práctica puede haber una retracción de esta parte plástica y lo que haría es que cuando tú canalices dificultaría porque como que se abriría un poco, ya no tendría la misma adherencia con la guía. Entonces, hacer eso, aunque no lo creas, te haría fallar durante la canalización. Después, el ángulo de inserción de la canalización es muy importante. Muchas veces y muchas guías nos refieren que debe ser el ángulo de 45 grados. Ahora, esto del ángulo de 45 grados va a depender de muchísimas cosas. Número uno, ese ángulo de 45 grados sí y solo sí se realiza si el paciente tiene sobrepeso o es obeso. También vamos a canalizar en un ángulo de 30 grados, por ejemplo, en situaciones donde haya bastante tejido, como es en el caso del antebrazo o en la flexura. Aquí en la flexura también tenemos tejido y el ángulo va a ser 30 grados. Ahora, donde tengamos menos tejido, como por ejemplo las venas metacarpianas, ahí nosotros vamos a utilizar un ángulo más bajo todavía, que es el ángulo de 20 grados. Entonces, como verás, el ángulo va a depender de la cantidad de tejido de tu paciente. No es un ángulo universal para todas las zonas. No, no es así. Ahora, vamos a ver que siempre debemos canalizar con el bisel hacia arriba. El bisel, recuerden, es ese orificio que yo puedo ver. Ese orificio siempre me tiene que mirar a mí. Es decir, siempre te tiene que mirar a ti. Eso es bisel hacia arriba. ¿Qué pasa si yo lo hago bisel hacia abajo? Bueno, el bisel hacia arriba va a ser que haga un corte de piel que permita perforar de forma adecuada la piel, las venas, etc. Cuando yo punciono con bisel hacia abajo, pues el corte definitivamente no es el mismo. No estoy teniendo la misma noción, no estoy teniendo la misma profundidad, no estoy teniendo el mismo ángulo, aunque no lo crean si es que se ponen a analizar. El tipo de corte que se realiza aquí, el más adecuado tiene que ser bisel hacia arriba. Debemos saber que no debemos canalizar a venas que en miembros que tengan fracturas. No se debe canalizar en el lado de alguna mastectomía. No se debe canalizar si es que nosotros vemos signos de flevitis. Debemos saber también que por anatomía muchas venas no la van a ver. Pero si uno sabe bien su anatomía, sabe que por ejemplo aquí tenemos una vena. Esta vena se llama vena radial. Y así no se visualiza, debemos saber que por anatomía la vena se encuentra aquí. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es ponernos a palpar. Ligamos, colocamos la ligadura de 5 a 7 centímetros por encima del sitio de punción y empezamos a pedir al paciente que abra y cierre la mano. Que ayuda bastante esto de abrir y cerrar la mano a poder dilatar la vena. Si no podríamos hacerlo abriendo y cerrando la mano, podríamos aplicar calor, frotar, nunca golpear, nunca dar así, bofetadas, patadas, nada, absolutamente nada. No se le hace eso al paciente. Recuerden que el calor vasodilata. Si uno aplica calor, dirá pequeños masajes, vamos a dilatar la vena. Por eso es que en muchos casos se aplique a compresas para que la vena se visualice mejor. Debemos también tener en cuenta que si es que nada de eso nos ha funcionado, podemos hacer colgar el brazo. Normalmente para colocar una venoclisis, una venda venosa, lo que hacemos siempre es tener el brazo o el miembro apoyado. Para visualizar la vena tenemos que tener el miembro colgado, ahí bien colgadito, en puño y de preferencia pegado la parte del brazo, no el antebrazo pegado, bastante pegado al cuerpo. Eso va a hacer que haya una mayor dilatación de las venas y ahorita miren como está saltando tremendamente, tremendamente mi vena. Les decía que muchas venas no se visualizan. Una manera para detectar que sea la vena es básicamente que cuando yo presiono, regresa. Yo presiono, regresa. Presiono, regresa. Pues esa es una vena. Y por eso traigo aquí la ligadura, porque normalmente se parece. Tú presionas tu ligadura y regresa. Presionas, sueltas y regresa. Presionas, sueltas y regresas. Muy parecido va a ser en una vena. Tú lo presionas y regresa. Como si estuvieras presionando un botón, por ejemplo, de tu control remoto, etc. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que la ligadura siempre se coloca de 5 a 7 centímetros por encima del sitio a puncionar. Si el sitio a puncionar va a ser aquí en las venas metacarpianas, bueno, pues 5 a 7 centímetros por encima del sitio de punción, voy a colocar la ligadura. Si voy a colocar en el antebrazo, pues 5 a 7 centímetros por arriba, tendré que colocar esta ligadura. Ahora, vamos a comenzar con la parte ya mucho más práctica. Nosotros debemos sujetar de preferencia el abucat de esta forma. Puedes sujetarlo también de esta forma. Lo importante es que sean con dos, máximo con tres dedos. Nunca los sujetes de esta forma. ¿Por qué? Porque cuando los dedos están por debajo no te van a permitir canalizar bien. Recordemos que la técnica de canalización es que yo ingreso en el ángulo que hemos mencionado, 45, 30 grados o 20 grados, solo el bisel y un poquito más. Luego que ingreso el bisel y un poquito más, medio centímetro más, lo que hago es pegarme a la piel. Es decir, miren aquí. Yo ingreso en el ángulo solo el bisel y medio centímetro más y ¿qué hago? Me pego a la piel. Ya no mantengo ese ángulo. ¿Por qué me debo pegar a la piel? ¿Por qué no mantengo ese ángulo, por ejemplo, de 30 grados para puncionar todo? Les voy a explicar por qué. Vamos a primero a puncionar aquí. Miren aquí. Lo que yo hago es sujetar de esta forma. Y dije nunca con los dedos por debajo porque no me va a permitir pegarme a la piel como podrán notar. Lo que hago es estiro la piel de mi paciente. Miren, ingreso en el ángulo un poquito más y ¿qué hago? Me pego a la piel. Ahora solamente ingreso la mitad de la boca, no todo. Cuando ingreso a la mitad de la boca, lo que hago es voy a retraer. ¿Retraer qué cosa? La aguja. La aguja guía. Se tiene que ver, como pueden notar, solamente un poquito de la aguja guía. Nada más, solo un poquitito. Basta que se vea un poquitito la aguja, pues esa es la cantidad que yo debo retraer. Ahora, una vez que yo he retraído, lo que tengo que hacer es inserto sin miedo todo. Porque todo lo que hay aquí ya va a ser plástico. Ahora lo que hago es quito la ligadura para dejar que ya no haya presión. Un error es no quitar la ligadura. Ahorita, en este momento preciso, quito la ligadura. ¿Por qué? Porque la ligadura, al dar presión en la parte superior, va a hacer que cuando yo quite esta aguja, pues la sangre salga chorreando. Entonces, ¿qué debo hacer? Retirar la ligadura y de esa manera he quitado la presión. También voy a pedir a mi paciente que estaba en puñito, que abra su puño. Ya de tal manera que no hay presión ni en el puño, ni con la ligadura. Ahora lo que tengo que hacer para poder quitar esto, es lo siguiente. Tengo que presionar donde va a salir, donde está el aboca del catétero. Pero mucha gente presiona aquí, y esto es incorrecto, porque no se presiona aquí. Donde se presiona normalmente es donde termina, o donde inicia, se puede decir, en la boca. Entonces yo tengo que presionar aquí. Ahí es donde yo debo hacer presión. En ese orificio, ahí. De tal manera que si yo presiono, pues ya no va a pasar la sangre. Me quedan dos dedos, el índice y el pulgar sujeto aquí, y retiro sin miedo. Con esta mano, si tú eres diestro, vas a empezar a enroscar siempre hacia allá. Siempre hacia afuera. Recuérdame, por favor, para enroscar el equipo de venoclisis, si vas a hacerlo con la derecha, siempre hacia afuera. Recuerden, hacia afuera se enrosca, hacia adentro se desenrosca. Una vez que ya lo hemos enroscado, pues ya podemos soltar y hacemos la fijación, etc. Pero ahora voy a explicar cada detalle que he mencionado, para que se entienda, para que se entienda. Miren aquí. En primer lugar hablamos del ángulo. ¿Por qué acabo de decirles que solamente ingresa el bisel y un poquito más en ese ángulo? ¿Y de ahí qué hice? ¿Mantuve el ángulo? No. Bajé a cero. Me pegué a la piel. Miren, ¿qué pasaría si yo en ningún momento bajo el ángulo? Miren. Entonces estoy avanzando y en ningún momento bajo el ángulo mantengo ese ángulo. Avanzo, avanzo, avanzo. ¿Se dieron cuenta que acaba de pasar? Sí. Acabo de perforar la ligadura. Pero en la vida real, si yo no bajo el ángulo, esto que representa la ligadura, ¿qué sería? Tu vena. Tu vena. Así que date cuenta que por eso es importante que una vez que ingresó el bisel, que es el huequito, y medio centímetro más, bajes tu ángulo, que te pegues a la piel. De esa manera, miren de nuevo, lo que estás haciendo es que has ingresado y ya no vas a perforar. Ahora solamente ingresas la mitad de la boca, no todo. ¿Por qué es importante el siguiente paso de retirar parcialmente la aguja? Miren, y que solamente se vea un poco de aguja. Recordarán que les dije eso. Voy a retirar esto, así tal cual, para que noten por qué lo hacemos. Porque todo tiene su por qué. Cuando yo retraigo y se ve un poquito de aguja, lo que estoy haciendo es que ahora, miren aquí, ahora adelante no está la aguja. Adelante lo que está ahora, miren, es plástico. ¿Han notado? Lo que hay ahora adelante es plástico. De esa manera, cuando yo avance esto, porque ahorita van a ver cómo yo lo avanzo, pues lo que está avanzando simplemente es plástico. Y no va a romper la vena, porque el plástico se va a acomodar al trayecto de la vena. Cosa que no pasa si yo lo hago con la aguja. La aguja, al ser más dura, si yo avanzo de una manera incorrecta, puedo perforar la vena. Bien, entonces, miren aquí, recuerden, ¿qué hago? Bajo a cero, avanzo hasta la mitad. ¿Qué hago? Dijimos, retraigo parcialmente y todo, sin miedo. ¿Por qué? Porque como verán, lo que está ahora por delante que era, sí, el catéter, el plástico. Dijimos que yo retiraba la ligadura y pedía al paciente que abre el puñito. ¿Qué hago ahora? Ahora voy a presionar donde terminaría el abocat. Miren aquí, es donde terminaría el abocat. A ver, voy a ponerlo yo, miren, esto termina acá, la parte celeste termina acá y lo voy a poner así, hacia afuera. Miren aquí. Cuando yo presiono, lo que hago es esto. ¿Vieron la distancia? Lo que yo hago por dentro de la vena es esto. Que por aquí, por donde está ingresando la sangre, pues yo presiono ahí, taponeo de tal manera que ya no ingresa sangre. Y cuando yo quite esto, pues no va a salir ninguna cantidad de sangre por acá. ¿Por qué? Porque ya estoy presionando que ya no venga sangre por acá. Entonces, esa es la explicación. ¿Y qué hago? Simplemente enroscar. Se enrosca, recuerden, así fue. ¿Qué hago? Enrosco, enrosco, enrosco. Y ya está. Y ahora lo único que queda es fijar. Y ahora lo único que queda es fijar.